¿Los ruidos que hace Jimmy? ¿Era? ¿De Pitbull? ¿Por qué está así? Él así nació sin quijada Mira, es una cosita bien linda Ven y adopta porque es algo bien bonito Te vas a llevar una joyita a tu casa, la neta Pero la cosa es abrir nuestro corazón Vamos a ver una segunda oportunidad Son hermanitas, las encontramos en un monte Ya están operadas y listas para adoptarse Son 100 meses, la gente es así Y las tiraron en una caja Todos están aquí volteando para acá que quieren jugar Son bien cariñosos Todos, todos son rescatados del maltrato Todos El día de hoy estamos en un lugar muy bonito Donde pretendemos tocarte el corazón Y concientizarte un poco Sobre toda la cultura que hay en México Y me imagino que en parte del mundo En todo el país existe una sobrepoblación De animalitos, que son gatos Que son perros Más del 70% de la población de animales Están en condición de abandono Por donde quiera que vas Ves perritos abandonados en la calle O sea, la mayoría de los animales están en la calle Y hoy vinimos a concientizarte A que no compres Sino que adoptes Ya no vayas a esas tiendas A comprarte el perrito El gatito Mejor ve a este tipo de lugares Que existe la opción de la adopción Mira Malvady No es que esté mal comprar un perrito Simplemente que hacer este tipo de cosas De la adopción Es una bendición Nos invitaron los de Dirección de Protección y Bienestar Animal De Escobedo Y ahorita te vamos a mostrar Todos los servicios que te ofrecen aquí Cómo adoptar un perrito Cómo adoptar un gatito Qué se necesita Qué requisitos tienes que tener Y la verdad Está facilísimo y bien barato Pero ahorita lo vas a ver La Dirección de Protección y Bienestar Animal Es una dependencia del municipio de Escobedo Somos los únicos que tenemos un programa como este Así súper integral Tenemos un departamento de asistencia jurídica Nosotros ayudamos a todos los animales Que están sufriendo maltrato en sus casas O en la calle Es muy común eso Claro, claro Todos los días hay muchos reportes Y además somos el único municipio Que realmente tiene abogados para los animales Nosotros llevamos a juicio a la gente que los maltrata Si alguien de aquí que está viendo un video Sabe de algún vecino igual que está maltratando Pueden comunicarse con ustedes Pueden ponerle denuncia con nosotros Si es algo fácil de sobrellevar Nosotros podemos atenderlo directamente Poniendo multas municipales Pero si es algo que ya llegue a una crueldad excesiva A través del código penal Nosotros podemos incluso poner denuncias penales Y llevarlos ante la fiscalía Sí, malvadín Porque la neta no hay excusa para un maltrato animal Por supuesto que no Además de que la gente que empieza maltratando animales Siempre eleva su violencia La gente generalmente es muy cobarde Los que atacan animales Luego siguen los niños, las mujeres, los discapacitados Así se empieza Claro, claro Y hay estadísticas internacionales que lo demuestran Entonces la gente que maltrata a los animales Pues no es buena persona No los queremos de vecinos Siempre tenemos que estar como que Muy, muy, muy al pendiente De quiénes son los que maltratan a los animales Además de la asistencia jurídica Aquí tenemos una clínica veterinaria municipal A bajo costo La gente no tiene pretexto para no atender a su animal O sea, aquí tienen su propio veterinario Nosotros tenemos Esta es una clínica Para la comunidad de Escobedo Si tú tienes un animalito Un gatito O un perrito Y eres de Escobedo No va a haber excusa para no venir Y de que es que se me enfermó Y ya no tuve nada que hacer Pero si eres de otro municipio También puedes venir También les damos la atención Pero no tienen tantas facilidades Como cuando son ciudadanos de Escobedo Pero si te sale barato Claro, te sale mucho más barato Pero por ejemplo Hay ocasiones en que necesitan una cirugía de emergencia Y los convenios solamente los podemos realizar Con la gente que vive en el municipio de Escobedo A nadie le negamos la atención Qué chido O sea, por Escobedo Que están haciendo todo esto Porque es algo que cada municipio debería de tener Y debería o sí lo tienen Digo, a lo mejor ya lo hay Mira, hay otro municipio que tiene una clínica Que es San Nicolás Que tiene una clínica muy buena Pero la cuestión de la defensoría animal Con abogados Y con un programa integral Como la concientización Como que vamos a hacer a las escuelas Y todo eso Nada más nosotros También aquí dan adopción Más o menos ahorita ¿Cuántos animalitos hay? Nosotros tenemos ahorita 160 animales Que están disponibles 162 Para adopción ¿Cómo no? Me incluí Lo que sí es que Todos Todos Son rescatados del maltrato Todos Aquí aceptan donaciones de croquetes Y todo eso Ah, sí, claro Pueden traernos alimento Fabuloso Cloro Periodico Necesitamos mucho Ya sabes Casitas Transportadoras Correas Platos Todo lo que le puede servir a tu perro Incluso medicamento Que estuvo enfermo tu perrito Y te sobró Ya ves que siempre te sobra De que la mitad Pues tráetelo La gente lo deja ahí Y se echa a perder Porque ya nunca lo usó A nosotros nos sirve Todo nos sirve Porque pues tenemos Un montón de animales Todo el mundo quiere los cachorros Eso siempre es así Equivocadamente Fíjense Porque la gente Incluso ¿A poco no han escuchado A los papás que dicen Quiero un perro chiquito Para que crezca con mi hijo Pero no crecen igual O un perro de un año Ya es un perro adulto Que se puede reproducir Y un bebé de un año Pues es un bebé Y a los dos años Sigue siendo un bebé Claro Entonces no tiene razón de ser Lo ideal Siempre es adoptar Un perro adulto Que ya tenga su carácter formado Y yo siempre he pensado Que vas a encontrar El ideal para ti Si eres una persona De la tercera edad Que te gusta estar sentadito En una mecedora Vas a encontrar Una perrita Tranquila Que te haga compañía Si es un chavo Que hace ejercicio todos los días Hay unos trastornados Que no dejan de correr Todo el día O sea Siempre hay Para todos hay Pero la cosa es Abrir nuestro corazón Claro Buscarle Y también aceptar El hecho de la adopción Vamos a ver una segunda oportunidad Es muy diferente Cuando compras un perrito Y cuando adoptas Como que siento Que el perrito que adoptas Es muy agradecido O sea Hay una magia ahí Un perro que encuentra A un humano A una familia Si exacto A un ser Porque pues todos somos animales Incluso nosotros Cuando un perro encuentra A otro ser Que hace click con él Que lo atiende Que le ayuda Que lo quiere Que le da un hogar Pues los perros Tú sabes Son Muy agradecidos Son súper agradecidos Los perros son Leales hasta la muerte Cuántas historias no conocemos En donde ellos dan su vida Por ti Y nosotros a veces No se los permitimos La gente es muy cruel La gente a veces Tiene animales Para tenerlos en los techos Para tenerlos encadenados Y en realidad es que Pues son parte de la familia Debería de ser así Y nosotros es lo que fomentamos aquí Que cuando se adopten Pues sean animales Que van a ser parte De la familia Ahorita aquí adentro Van a atender un perrito Entonces para que veas Las condiciones aquí Que están súper buenas Y cómo atienden a los perritos Es una atención Directamente personalizada ¿Verdad? Así es Pues ellos vienen a consulta Aquí está la doctora Leslie Que es la jefa de aquí De los médicos del piso Y bueno Ahorita le podemos preguntar a ella A qué viene O qué le pasa a sus perritos ¿Sí podemos pasar? ¿No muerde? No ¿No? Ah ¿Cómo se llama? Lady No, usted No empieces a juguetear Lady Ella es Lady Oye, ¿a qué viene a la consulta? Pues ha estado como que No queriendo comer muy bien Ya está viejita Ella tiene 13 años Entonces para ver qué tiene A lo mejor tú eres de Escobedo Y no sabías que había este tipo de lugar La consulta para toda la gente de Escobedo Es totalmente gratis En Escobedo especialmente No debe de haber ningún perro Batallando por consultas ni nada Normalmente como nos decía Melisa O sea, está ese pretextito a veces De que no tengo dinero Prefiero a veces comprar en otras cosas Y ahorita la gente de Escobedo Pues no tiene Escobedo Es gratis Nos vas a pasar al departamento jurídico Los animalitos Es la defensoría animal La única en el estado Y tenemos abogados especializados Que además son inspectores Están en el reglamento municipal Y ellos visitan los hogares Que son denunciados también Por los otros ciudadanos En donde se supone Que está habiendo un maltrato O sea, si yo tengo un vecino Que yo sé que lo maltrata O que como que pues obviamente No hay condiciones salubres Para la mascota Yo puedo comunicarme con ustedes Y ellos van directamente al domicilio Ellos tienen cámaras Ahorita les puedo explicar Los muchachos Todas traen cámaras corporales Ellos todos tienen Son inspectores en el reglamento Y ahorita les preguntamos ¿Qué hacen? Son una cero y sin capa Aquí la defensoría animal Trata de sancionar Todo tipo de cronadas Y a los animales ¿Cómo? Los ciudadanos del municipio de Escobedo Nos mandan reportes Todo de manera anónima En donde posiblemente Está ocurriendo un hecho de maltrato Que tienen a su proyecto En vía pública Que no le dan de comer Que lo maltratan Que está desnutrido Que tiene problemas de salud Lesiones Cuando a nosotros Nos mandan el reporte Nosotros acudimos A hacer una inspección A verificar los hechos reportados Una vez que estamos en el domicilio Y encontramos los hechos Procedemos a dejar Una boleta de citatorio En la cual le solicitamos A los propietarios Que acudan aquí A las instalaciones Uno A que a la mascota Se le dé una revisión médica Y dos Pues hablar aquí con nosotros Y aplicar ciertas sanciones Puede ser desde una simple amonestación Hasta una boleta de infracción ¿Y dónde puede reportar la gente? O sea es bien importante Que dejemos eso Para que la gente Tenga el dato Pueden reportar Ya sea por vía telefónica Por las redes sociales Nuestra página de Facebook Dirección de Protección Y Bienestar de Animal Escobedo O por medio de CIACE Que es una página De aquí del municipio de Escobedo Si tú sabes de un vecino Que ahí anda haciendo sus maldades Ya tienes ahí los medios Para comunicarte y reportar Felicitamos aquí A todas estas instalaciones Que están haciendo Las cosas súper bien Y yo estoy bien ansioso Poder conocer a los perritos A los que están en adopción ¿Cómo ves Meli? Sí, claro Vamos Vamos A la gente es recomendable Que venga a esterilizar Los animalitos Totalmente Un perro ideal Debe de estar esterilizado Y no hay que esperar Como dicen A que tenga la primera camada Los animales se pueden operar Desde los cuatro meses Y siempre tenerlos Solamente de compañeros A ellos no les pasa nada Al contrario Si tú no sabías Qué onda con la esterilización Así es Aquí te dicen ya Los datos perfectos Que sí es muy recomendable O si estás esperando A que pase el mito Que dijo aquí Meli De que no Pues que tiene la primera camada Por ejemplo A mí me habían platicado Alguna vez Y no necesariamente Tienes que esperar a eso Al contrario Lo ideal es que un animal Al llegar a sus cuatro meses Por ejemplo En el caso de los machos Que les hayan bajado Los testículos Y en el caso de las hembras Pues a los cuatro meses Podemos operar perfectamente Como estas chiquitas Tienen como seis meses Ah Mira Son hermanas Son hermanitas Las encontramos en un monte Ya están operadas Y listas para adoptarse Son cien meses Están preciosas Sí, están muy bonitas Los ojos que tienen Qué bonitas Ya ves La gente es así Y las tiraron En una caja Oye Es que es muy común Ver muchos gatos en la calle ¿Verdad? Sí, es que la gente No quiere Mira, imagínate Si la gente es mala Con los perros No te imaginas Con los gatos Con los gatos La gente se ensaña Les voy a presentar Les voy a presentar a los doctores Aquí en nuestro quirófano Aquí están atendiendo Un perrito Ah, mira Aquí están atendiendo Un perrito Está el doctor Isaac Que es el jefe De los médicos Hola, ¿cómo están? El doctor Mario Y el doctor Eliud ¿Qué le están haciendo Muchachos? Estamos estabilizándola Porque fue agredida Por otro perro Entonces sí cuenta Con ciertas lesiones En el cuerpo Más en la parte abdominal Vamos a pasar un suero Para hidratarla Estabilizarla Y por más o menos Una hora Vamos a aplicar Limpieza profunda Es como el área del hospital Pero de mascotitas Es un quirófano Hagan de cuenta Que el quirófano Como en el caso De los humanos Aquí se esteriliza Pero también se atiende En situaciones de emergencia Como esta Muchas gracias Por pasarnos A todos los lugares Que tienen aquí Yo estoy encantado Y todo esto Malvadín De verdad Lo estamos haciendo Para que tengas Una conciencia Por los animalitos De verdad En este video No nos interesa Otra cosa Nada más Que la conciencia Que tengas Para los peluditos Que sepas Que existen opciones Muy económicas O prácticamente gratis Para la gente De Escobedo Y que atiendas A tu mascota Esperemos que Los otros municipios Aprendan De esto que está Haciendo Escobedo Porque la neta Está bien chido O sea Queremos uno en Guadalupe Queremos uno en Monterrey Hasta en Pesquería En García En todos los municipios De Nuevo León Porque los animalitos Se merecen esto Les voy a enseñar bebés Que los tengo en mi oficina Porque no hay donde más Ah no manches Mira Jimmy Mira Ella es la mamá Oigan Y déjenme contarles Algo bien bonito De Negrita Negrita es la mamá De estos Ah Negrita es la mamá De ellos Pero ellos Son unos pitbulls Y la mamá No los quiso Y ella me está criando A los pitbulls No No en serio Ajá Entonces miren Los bebés Ellos no son los bebés De Negrita Son aquellos Porque están iguales O sea Haz de cuenta Que ella los adoptó Sí Así es O sea Aquí mismo En la adopción Negrita adoptó A otros Pero estos Que la mamá No quiso Que bonita Como que dijo que sí Sí Son pitbulls Te fijas Entonces ella Pues estos se parecen a ella ¿Verdad? Sí Pero ya se los tuvimos que quitar Para que pudieran comer Estos que son más chiquitos Ah Porque la mamá No los alimentaban Y aquellos son de otra Y si les da de comer Ah sí Ellos están quedándose con ellos O sea Negrita alimentan los perritos Sí así es Se nos ocurrió ponérselos a la negrita Y estos dos Posee su mamá No manches Son unas cositas bien hermosas Están bien chiquitos Ah la chiquita ¿Los podemos sacar? Mira Qué bonito Son bien tranquilitos Malvadín La neta Ven y adopta un perrito Neta Ven y adopta Porque es algo bien bonito Te vas a llevar Una joyita a tu casa La neta Mira Es una cosita bien tierna Los ruidos que hace Jimmy Mira De pitbull Mira No Qué bonito Oye Pero fíjate literal Negrita O sea Los está cuidando Como sus hijos ¿Verdad? Que no se lo quites ¿Verdad? No manches Mira Cómo está Como de protegiendo ¿Verdad? Ellos son los de ella Mira Están iguales No manches El instinto animal Qué bonito El instinto animal De cuidar a uno de mis Imagínate el tamaño Que van a tener estos Pero son pitbullotes Sí, sí, sí La verdad que sí Fíjate No, qué bonito Que sepa Que cuando ya estén listos Para adoptar Tuvieron una mamada optiva La neta ¿Qué esperas para venir a adoptar? Oye ¿Puedes pasar la dirección de aquí? Claro Es avenida Margaritas 221 En el fraccionamiento de los olivos Aquí en Escobedo Estamos atrás del Walmart De las vías Ah, no manches Están bien bonitos Están miniaturas Mira Hola No manches Qué lindo ¿Qué me puedes platicar de los gatos Como mascotas? Los gatos son maravillosos Son animales muy difíciles de comprender ¿Verdad? Porque no son como un perro No te hacen caso Ellos deciden cuando ir por cariño Ellos son muy independientes Son súper buena compañía ¿Los recomendarías por ejemplo Para una familia con niños? Por supuesto Sí, hay gente que se cría con gatos toda la vida Y son muy buenos animales Además de que son buenos para las plagas en la casa Y además hay un montón de historias Que dicen que estos tipos de animales te protegen De malas vibras y energías y cosas así Bueno, aparte que se ven bien exóticos Es como si tuvieras un mini tigre ¿Verdad? ¿Cómo no enamorarte de ellos? Ah, mira Es que se pierde entre la cobija Pensé que era la cobija Este es muy chistoso Acabas de salir de este leer Y es como muy hiperactivo Y muy inteligente, mira Mira Fer Ah, oye, está bien panzoncito Mira los perritos, eh Todos bien juguetones Bien cariñosos La verdad Qué bonito venir y llevarte un animalito así Que va a ser tu compañero de vida La cuota son 300 pesos Pero ya te lo llevas esterilizado Con la vacuna de la rabia Con la quíntuple O sea, prácticamente ya no vas a batallar en nada Mira los ojos, Jimmy ¿Se parecen a los míos? No hay cual a los míos Pero los tienen separados porque están en tratamiento Pero sí les da de comer Mira la carita, Jimmy Ya sumó la carita este gatito, mira Ay, es una cosita bien tierna No manches, la carilla Y los ojos bien azules Estos gatitos que están recién nacidos Me imagino que todavía no están en adopción No, hasta que ellos aprendan a comer solos Y que ya estén como los de abajo Vacunados y desparasitados Ya se despertaron, Jimmy Ay, ¿puedo tocar así o no? Es que no me quiero ir con las ganas de tocar lo bonito No, hombre, Jimmy O sea, es una palma de una mano Mira, es una cosita bien linda Ya te lo vamos a regresar, chiqui Mira, de volada habla Se pone como celosa, ¿verdad? Sí, pues es que son sus bebecitos Sí, de que cualquier los animales Ajá, sí, sí, sí La gente no entiende que los animales tienen esa conexión con sus animales Claro, con sus hijos Claro, y por eso muchas veces De que los reportan como perras agresoras Porque los niños los andan ahí molestando Aventándoles piedras Llegándoles con palos Pero pues ellas lo único que hacen es defender a sus crías Sí, es un instinto, claro Que cualquiera, imagínate tú que tengas a tu hijo y te lo andan molestando Es un instinto de papá o mamá Mira, si tú estás viendo este video Y te enamoraste igual que yo de este gatito Pues en un par de meses a lo mejor ya va a estar disponible Para que lo puedas adoptar Ándale también Es que hay mucha variedad Gatitos, perritos Mira, y todos están aquí volteando para acá Que quieren jugar, mira Todos están aquí, son bien cariñosos Mira, mira Todos, ay, chiquillos Fíjate Y este también, mira Este también Ay, mira, están bien bonitos Qué bonitos Ya los voy a llevar al lugar estrella Que les va a encantar Porque van a poder entrar a convivir con estos chicos que están en adopción Me imagino que están como en un tipo de entrenamiento O sea, para que tengan buenos modales Por así decirlo Sí, ellos tienen un maestro Y los muchachos son los que siempre están con ellos Cruz y Leo Velos a todos Son el clásico perro de la calle Ajá El clásico perrito criollo El clásico perrito que no es muy bonito para la gente Entonces Pues la gente no los adopta Y es bien difícil para nosotros Oye, y el que camina, chueco Y el que, este que tiene la lengua Mira, este es el de la lengüita Él así nació sin quijada Sabes que lo tenemos desde bebecito Neta Y lo adoptaron y lo regresaron Ay, qué triste Y regresaron por grosero Ah, porque se les acaba la lengua La gente llega y quiere, pues otro tipo O sea, tú ves, le dices ¿Me enseñan los perros en adopción? Sí, se los enseñas Los ven y dicen Ay, no, pues no, no No me gustan En realidad es que son la mejor compañía Ya llegamos aquí En donde están conviviendo todos los perritos Checa nada más Cómo quieren a Meli Y los perritos de bolas Hola, chiquillo Ven ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oye, se ve que son bien felices Tienen un chorro de espacio aquí para andar Hasta sus lugares para hacer ejercicio Para saltar resbaladeros y todo Qué bonito, eh Se siente bien bonito Después de estar los perritos En unas condiciones Pues muy tristes, muy feas Estar aquí, verlos felices, ¿verdad? No pueden salir todos al mismo tiempo Pero salen en equipos Como este es un equipo Que hemos logrado que entre ellos Su energía se equilibre Luego se guardan Y se saca otro grupo Donde, pues ellos Mira, la perrita esta se estaba muriendo Y llegó muerta de cuenta casi Neta Ahí la lleva Mira, el perrito de la lengua de fuera, Jimmy Oye, qué bueno Oye, Meli, se ve que te adoran, eh Sí, la verdad es que todos son bien cariñosos Es que es una bonita experiencia Como para ellos De que puedan sacar su energía De todo el día y todo, ¿verdad? No, sí, pero la verdad es que Los que más quieren Pues sean los chicos Que están todo el día con ellos Porque son los que los aguantan Son los maestros Claro, son los que los aguantan Ay, qué bonita Y pues todos estos chicos Están en opción Imagínense qué difícil para nosotros Tratar de acomodar 150 perros criollos Que la gente no ve bonito Que la gente siempre quiere seguir comprando Que los productores de animales Viven de eso a costa de los animales Que tienen perros en jaulas Pariendo todo el año Para vender perros preciosos Sí, claro Pero a costa de qué Y teniendo nosotros un montón de Porque al final Que te llevas de la vida, ¿no? La experiencia de convivir Con un ser maravilloso como estos Que no tiene que ser el más bonito Pero puede ser lo más bonito para ti Pero en el corazón Yo me imagino que es algo bien bonito O sea, te llevas una compañía Bien bonita, bien hermosa Vuelvo a recalcarlo Ven y adopta algún perrito Y la verdad Que si tu corazón te lo dice No vengas por un cachorrito Digo, también si te nace Puedes venir por uno Pero ven por uno De estos de aquí Que son un poquito más difíciles de adoptar Y de verdad Te lo aseguro Que vas a tener una compañía Muy bonita en tu vida Es que imagínate Si 150 personas Que están viendo este video Se deciden a adoptar un perrito Pues aquí están apoyando Bien chido A la Dirección de Protección Animal de Escobedo Abran su corazón Que abran su casa Que piensen que Un animal de compañía Pues no necesariamente Tiene que ser un animal de raza Sino Sino realmente tienes que conectar O sea, abrir tu corazón Saber que el mundo Somos energía Somos Somos Nada más venimos de paso Y ayudar a otros seres En nuestro andar Es lo que nos va a hacer La diferencia De una vida bonita A una vida triste La verdad es que yo en mi casa Estoy llena también Vivo con muchos perros Y con muchos gatos Yo así empecé Aquí ya estamos llenos Saturados Sí, complicado No es sencillo Es muy difícil Batallamos mucho Batallamos para sobrellevarlo Batallamos porque la gente Pues es mala onda Es maltratadora Y además no quieren adoptar A estos perros Porque no los ven bien Entonces ojalá que la gente Empiece a abrir Gracias a ustedes por venir Y que abran su corazón Y que entiendan que La experiencia de tener Un animal de estos De veras es Maravillosa O sea, no te arrepientes Toda la vida Esperemos que te haya gustado Este video Y que te hayamos sembrado Una semillita ahí Y que te quedes Aunque saco la espinita De venir a ver los perritos Y adoptar alguno Sí Que nos traigan cosas Ándale O que también vengan Una donación Aceptan croquetas Casitas Todo lo que tengan Que ser juguetes Cosas de limpieza Sí, eso nos hace mucha falta Periódicos No saben cómo nos hace falta Todo lo que sea para limpiar Botes Para tomar agua Porque esto lo rompen Todos los días Entonces todo eso nos sirve Pues ahí para que Si traes alguna donación Vengas directamente Lo traigas aquí Pero bueno Malvadín Muchas gracias por ver este video Síguenos en Instagram Arroba los Malvadines Suscríbete al canal ¿Verdad? No se te olvide Activar la campanita Para que te lleguen Todas las notificaciones De cada video que subimos Ya está Malvadín Hay unos vidrios Muchas gracias Adiós Bye bye